En primer lugar, gracias a todos y a todas por enseñarme esta barbaridad. Por enseñarme esta barbaridad que ya conocía previamente, porque me habían informado los compañeros y compañeras de aquí de Valladolid, que también había visto en imágenes, pero desde luego he de reconocer que no es lo mismo. No es lo mismo ver esta barbaridad en persona, porque uno ve claramente la fragilidad de la estructura y ve los peligros que significan, los peligros que significan vitales para cualquiera que intentara pasar por esta estructura, por decirlo de tal forma generosa, en términos de sociabilidad, eso que hay al otro lado es parte de este barrio, esto es parte de aquel barrio. En definitiva, creo que los gestores de la administración pública, al hacer este tipo de barbaridades, están mostrando un profundo desprecio por este barrio y un profundo maltrato a la gente que aquí está viviendo. Yo solo puedo deciros mi solidaridad y desde luego que contáis con esa energía y ese esfuerzo que vamos a encaminar para que esto encuentre una solución lo más rápido posible y que no se pueda permitir que haya gente que obre en contra de lo que es el pueblo, porque este tipo de obras de cualquier naturaleza tienen que ser siempre consensuadas con los barrios, tienen que ser siempre consensuadas con la ciudadanía. Lo que no se puede hacer es, lo que me comentaban algunos vecinos, montar esta estructura de madrugada, con nocturnidad, para que nadie se dé cuenta y encima sin avisar, cerrando el paso. Eso son actitudes impropias de una democracia y de un país desarrollado. Y en ese sentido, nosotros lo que necesitamos hacer es trabajar conjuntamente y sobre todo aquí agradeceros que estéis luchando, porque no solo estáis luchando por este barrio, sino por la dignidad de cómo se hacen las cosas en la administración pública y postrame a vuestra disposición para lo que haga falta.